Arzón reposado ahí atrás Clarita Acelera con el sol Y de verdad Así es serio, todo las manos ahí Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¿Estás andando o parado? No, estamos andando. Ah, vale. Dicho que se entera la gente. Estamos andando. Sí, pues la gente no se entera. Es que sigue caminando, valiente. ¡Ese costero derecho me tiene que avanzar más! ¡No estás atento! Han pedido de frente, señoras. El paso lo movemos nosotros. No lo mueve la inercia, ¿eh? Se sigue caminando. Si costero derecho, se sigue caminando. Hay que avanzar con nosotros. Somos los que tenemos que sacarlo, ¿eh? ¡Eh! Bueno, señores, han pedido de frente, ¿eh? ¡Eh! 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 Andando, andando con él. ¿Qué? No hay miedo, ¿eh? ¿Puedo hacer el derecho de la mano? ¡Largo! ¡No guardarme nada! ¡No vamos a hablar nada! ¡No vamos a hablar!